Hay un nuevo miembro en la familia Kardashian-Jenner, ya que este domingo Kylie Jenner ha confirmado que se convirtió en madre por segunda vez, dando la bienvenida a su segundo hijo con el rapero Travis Scott, con quien comparte una hija llamada Stormi de 4 años. A través de su cuenta de Instagram, la empresaria de maquillaje anunció el nacimiento del bebé al compartir una foto en blanco y negro con el título 2 del mes 2 del 2022, dando a entender que su hijo nació el pasado 2 de febrero. De acuerdo con Paisis, se trata de un varoncito. En agosto del año pasado, varios medios confirmaron el embarazo de la estrella. No obstante, Kylie compartió la noticia en Instagram hasta principios de septiembre. Después de confirmar la noticia, ella misma, la fundadora de Kylie Cosmetics, presumió en varias ocasiones su baby boom con atuendos elegantes. Incluso lució un body de encaje transparente durante la semana de la moda de Nueva York en septiembre. Volviendo atrás, la publicación de Kylie Jenner, donde hace el anuncio oficial del nacimiento de su segundo bebé, lleva en tan solo una hora de compartida 5 millones y miles de comentarios. Para ampliar esta y otra noticia, visita nuestra página web alistante rd.com. Síguenos en las redes sociales como alistante rd.com. Mi cuenta personal Giselle Gisela. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos. Hasta la próxima.